Se largaron en la cuarta carrera, trata de hacer la delantera del 9 agotadas tengo, un cuerpo y medio, lo sigue el número 1, alcemos, a la cabeza el 6, Gran Crew, a medio cuerpo por fuera el 8, Master King, a 3 cuarto cuerpo el 2, Discret King, a medio cuerpo el 5, Lady Drink, a un cuerpo el 4, el Gena, a un cuerpo y cuarto por fuera el 7, Boarding Road, a un cuerpo y medio, cierra la marcha el 3, Chago en los últimos 650, el 8, Master King, medio cuerpo en su busca el 5, Lady Drink, a un cuerpo adentro el 9, agotadas tengo, a un cuerpo y medio, corre el 6, Gran Crew, a 3 cuarto cuerpo alcemos, a la cabeza el 7, Boarding Road, por fuera viene corriendo Chago, adentro el 4, el Gena, los de la cuarta, ya están en la recta final, el 8, Master King, 3 cuarto cuerpo, lo sigue el 5, Lady Drink, tercero por fuera viene corriendo el 3, Chago, en el medio corre el número 7, Boarding Road, de los últimos 120 metros, el 8, Master King, un cuerpo y medio, lo sigue Lady Drink, por fuera corre Boarding Road, de los últimos 20 metros, el 8, Master King gana la cuarta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.